Noticias Generación News, con las voces que te informan. Mucho más temprano, así que gracias a todos los que nos ven a través de nuestras plataformas de Noticias Generación News, en nuestros canales de Facebook, en nuestros canales de YouTube, siempre en sintonía con nuestro análisis. Vamos inmediatamente a analizar, pero antes le doy las buenas noches a Carlos Chardón. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Ray. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlos, esta noticia que parece más que una noticia, una novela, hay que tocarla porque veo que varios medios la tienen en titular, BBC la tienen en titular, la tienen en titular Fox News también, Google News también la tienen en titular y es que la actriz de películas pornográficas, y la identifico así porque así es como también la identifican. Dice, un juez ha ordenado a la actriz porno Stormy Daniel reembolsar al presidente Donald Trump los gastos legales después de la demanda de difamación que ella presentó en contra del presidente. Mrs. Daniel dijo que había tenido relaciones con Mr. Trump en el 2016 y presentó una demanda diciendo que Trump la estaba difamando y que al mismo tiempo la había amenazado de muerte o le había amenazado su vida. El juez federal, bueno, el juez de los Estados Unidos dice ahora en su orden del día de hoy que Stormy Daniel deberá devolverle al presidente Donald Trump, al equipo legal del presidente Donald Trump, 293 mil dólares, 52 con 33 centavos. Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que, lo que dice, los abogados de Trump estaban celebrando, dicen total victoria, pero ¿por qué una total victoria este caso, Carlos Chardo? Bueno, el abogado de ella dice que es total victoria porque el monto total de lo que le toca a ella en todos estos casos y casos es mayor que eso. Así que el abogado cobra bien, el abogado de ella cobra bien y ella cobra también. O sea, y ahora para Donald Trump, ¿qué significa esto? ¿Esto lo reivindica o no necesariamente? Mira, yo te voy a hacer, me gustaría que tú me comentaras sobre esto. Vamos a decir que hay un actor, no actriz, actor porno. ¿Y qué tú puedes decir de un actor porno? ¿De que es una persona decente? ¿Eso sería difamarlo? Bueno, un actor porno, bajo lo que nosotros conocemos, nuestro concepto, no se consideraría, o por lo menos yo no lo consideraría, una persona decente. Y entonces, ¿pudiera entonces un actor porno difamarnos por decir que es una persona decente? Demandarnos. Correcto. Podría tratar de demandar, o sea, Stormy Daniel, entiendo el punto por dónde va, porque a la misma vez que estaba demandando a Trump por difamación, estaba haciendo shows en Las Vegas, desnuda. Bueno, claro, porque eso es el negocio de ella, negocio y al cual ella tiene el perfecto derecho ahora. Las personas pues que juzguen como les dé la gana, ¿eh? Pero de lo que hablamos, de lo que estamos hablando fundamentalmente, es de una persona cuyo medio de vida, vamos a decir, es un poco fuera de lo común. Fuera, sí, sí. Por no decir indecente, fuera de lo común, me gustó ese término. Fuera de lo común. Fuera de lo común. Oye, déjame saludar a esta hora antes de seguir con el análisis a David Pérez desde Jaya Lía en Miami. Saludos a David. Enrique Montejo dice saludos desde Ileana. Ortiz Milet Mildred dice saludos Ray y Carlos Chardón desde Ponce. Ruth Osorio dice bendiciones. Esteban Lenos Reynoso dice eso le pasa por hablar tanta M de Trump. Quiere sacar las cosas donde no la hay. Dice y déjame ver. Arián Acosta dice no encuentran qué más inventar de Trump. David Pérez nos envía saludos. Fernando González Sallas presente aquí desde el Guayabal en Juana Díaz, Puerto Rico. Y Wanda Soto que dice qué lindo oigo un coqui. Ese es nuestro tercer analista, el coqui, que siempre lo tenemos en el en el show. Así que que un punto. Bueno, ahora el punto es que es una legalmente, Carlos, que es una profesión indecente. No, no, indecente no lo puedes llamar. Es una profesión no común. No común, sí. Vamos a ir un poquito fuera de lo común. Ok, ok. Pero ¿por qué es el cargo que se le está haciendo a ella? Pues, al perder el caso de difamación, Trump tiene derecho a resarcirse de los costos de abogado de defensa que le incurrió. Ok, o sea, y Trump dice que incurrió en medio millón de dólares, tal vez más, pero la corte le reconoce que tiene derecho a doscientos y treinta y tres mil que las no veintitrés mil que esta señora tiene que devolver. Claro, porque la demanda fue sin ningún sentido o frívola, no sé cómo llamarle. Generalmente cuando estas cosas se dan, se llaman demandas frívolas. Sí. Como frívola en la vida de esta señora. Claro, y ahora le toca, entonces le toca, yo espero que no haya gastado el dinero, porque si gastó el dinero, este, el dinero, el dinero que le habían adelantado de la campaña, ¿te acuerdas? Que yo creo que era un poquito menos. Pero vamos a ver, vamos a ver, ya la señora esta se las arreglará. Ok. Esta señora es como los gatos, que no importa cómo tú lo tires, está bien de pie. Ok, ok. Así que hay que admirarle eso. Hay que, hay que, hay que dárselo, hay que dárselo. Bueno, y a quien, a quien, no sé si hay que admirar, Carlos, y esta noticia sale recientemente, tú le has dado mucho seguimiento y yo le doy seguimiento también esta noche, que es a la vicepresidenta, jefa de finanzas de la compañía de telecomunicaciones, Huawei, que recibió durante el día de hoy de un tribunal canadiense el derecho a la fianza. Meng Wanzhou fue arrestada el primero de diciembre y podría ser extraditada a los Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude relacionados con la presunta violación de sanciones contra Irán. Un juez de Vancouver en el día de hoy fijó una fianza de 10, dice, yo, yo no sé si son 10 millones, Carlos, porque. 10 millones, oye, 10 millones de dólares canadienses, que es más o menos 7 millones y medio de dólares americanos. Ok, 10 millones de dólares canadienses son un montón de dinero. Correcto, y entonces, pues, una de las cosas que dice la noticia es que ella puso la vivienda que ella tiene en Vancouver, el esposo puso los bienes adicionales que tiene, y amistades pusieron el resto de los bienes para sumar la fianza de 10 millones de dólares canadienses. De ellas decidir, y entonces al mismo tiempo va a estar vigilada. 24 horas. Para que una señora que claramente el padre es, tiene miles de millones de dólares pudiera enviarle un avioncito, ella montarse en él y ella volverá a la China. El problema es que si vuelve a hacer esto, Estados Unidos la va a estar siguiendo y Canadá no quiera que vaya. Míralo. Así que se va a tener que quedar en Vancouver. Hay algo, hay algo, Carlos, que no estoy entendiendo bien en la noticia, ¿verdad? Porque la orden la pone el gobierno de Estados Unidos, una corte, un tribunal de Estados Unidos la quiere para extraditarla y dice que ella estará bajo vigilancia las 24 horas del día y deberá llevar un grillete electrónico en el tobillo. Pero también la nota dice, el presidente Donald Trump dijo que está willing, está, o sea, dispuesto a intervenir en este caso, a intervenir en este caso. Carlos, ¿qué se refiere con que el presidente Trump está dispuesto a intervenir en este caso? Bueno, yo expliqué en unos días anteriores de que quien requiere la presencia de ella no es el Ejecutivo Federal el cual el presidente es el presidente. No es Trump, no es Trump el que está pidiendo a ella. No es Trump. Quien la requiere es una corte de Nueva York, donde se hizo esa denuncia y esa corte es la que la requiere. Aquí, ¿cómo podría intervenir el presidente? El presidente, el presidente puede determinar que si esta es una corte federal, que entiendo que es federal para poder ejercer el derecho de extradición, el presidente puede perdonarla a ella de cualquier pecado. ¿Indultarla? Indultarla. Eso pudiera ser una de sus alternativas. Dice la noticia del BBC que las relaciones están agrias en este momento entre China, Canadá y Estados Unidos. En momentos donde Estados Unidos había mejorado, después de la reunión del G-20, las relaciones con China. O sea, ¿tú crees que hay mucho en juego y como para que el presidente esté dispuesto a perdonarla y no perder todo lo que hay en juego? Tiene que haber mucho dinero en juego, más nada. Ok. ¿Cuál es la alternativa? Acuérdate, también yo hice el comentario, de que al otro día, de esta señora ser detenida, en China se prohibió la venta de ocho teléfonos diferentes de Apple. Eso puede ser que sea de lo que estamos hablando. Le están mandando un mensaje a los chinos a Estados Unidos. Porque, de la misma manera, las excusas que ha dado el presidente para no atacar a Arabia Saudita por la muerte del periodista Khashoggi, que es las compras de armamento que hace Arabia Saudita a Estados Unidos. Por eso fue que yo comencé este comentario, que tiene que haber mucho dinero envuelto. Mucho dinero envuelto y mucha presión también de la economía de los empresarios en Estados Unidos. Oye, estamos hablando de compañías cuyos ingresos son mayores de los que tiene Puerto Rico en un año. Sí, sí, sí. Completo, sí, que la economía de compañías que tienen mucho más dinero que muchos estados. Correcto. Las compañías son los nuevos países. Ok. Esto es importante que lo entendamos. Yo sé que muchas veces nos quejamos de las corporaciones gigantes, de los hedge funds. Sí, pero eso es lo que mueve la economía. Esos son los que dominan la economía mundial. Exacto. Y a nosotros puede que no nos guste Apple, pero crea muchos empleos y mucho dinero en nuestra economía. Esa es la realidad. Así es. Así es. Bueno, Carlos, y a Macron en Francia ahora o para completar. Para completar, Carlos, hace un par de horas, no mucho, se confirmó que al menos dos personas murieron y otras doce resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad de Estrasburgo. Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad que queda al noreste de... Vamos a decirte, queda al noreste de París. Ok. Bien cercana a Alemania. Ok. Pues aquí dice que un pistolero conocido por los servicios de seguridad está huyendo y está siendo cazado por la policía. Había sido herido en un intercambio de disparos con un soldado, dijo la policía. El tirotero ocurrió cerca de un mercado navideño, cerca de una de las plazas centrales. El fiscal antiterrorista de Francia ha abierto una investigación confirmando que el número de muertos había aumentado a dos. El ministro del Interior francés, Christopher Castaner, quien se dirigía a la ciudad, lo calificó como grave incidente de seguridad pública. Se dice que seis de los heridos están en una condición grave, mientras otros seis sufrieron heridas leves, dijo la policía. O sea, lo han catalogado como otro acto terrorista en Francia. Análisis, Carlos, reacciones en medio de todo lo que está pasando, Emanuel Macron. Bueno, esto definitivamente, cuando las situaciones son críticas en el país, hay la tendencia a que algunas personas como este, que claramente este hombre tiene un récord delictivo, que personas como este, pues, se desboquen. No parece ser lo mismo que lo que sucedió en Campiña, que es una ciudad en el estado de San Pablo, Brasil, donde un hombre entró a una catedral, mató tres personas y se suicidó. Casi al mismo tiempo que esto sucedía en Francia, Brasil también está pasando por una situación sumamente difícil, que es la transición del gobierno de Bolsonaro, del gobierno de izquierda al gobierno de Bolsonaro. Estas situaciones se dan generalmente cuando hay tensiones en el país y algunas de las personas no pueden resistirlas. Y el resultado es este. No quiere decir que no haya una acción por parte de ellos, sí son asesinos, pero la tendencia es de que estas situaciones tiendan a aflojar de cualquier control que puedan haber tenido las razones por las cuales no lo hicieron anteriormente. Ok. Bueno. Y en Nicaragua, ¿qué está pasando en Nicaragua? No hablamos de Nicaragua hace tiempo. No, hace tiempo no hablamos de Nicaragua, pero sí salió que en Nicaragua se había hablado de que Daniel Ortega no quiso que participaran en el desfile de los derechos humanos. ¿Prohibió? Correcto. Ayer fue los 30 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y él lo prohibió. Mañana se entrega a la Organización de Estados Americanos un informe de una comisión que Ortega no permitió que entrara a Nicaragua sobre los derechos humanos. Al mismo tiempo, hoy la Cámara y el Senado de Estados Unidos pasaron una ley en espera de la firma por parte de Donald Trump, la cual le ordena a los directores ejecutivos de los depósitos de Estados Unidos en los bancos interamericanos e internacionales de que no presten dinero a Nicaragua. ¿Para nada? Bueno, le ponen una serie de condiciones, las cuales Nicaragua no va a cumplir. Claro. Ahora, si tú necesitas dinero, ¿qué fue lo que hizo el venezolano maduro cuando se vio apretado por dinero? ¿A dónde fue? A China y a Rusia, ¿no? Correcto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ahora estamos buscándole un aliado más a China y a Rusia. Correcto. Y acuérdate que había sido en Nicaragua donde se hizo la China la primera apertura para control de los países latinoamericanos, que fue el anunciar que un comerciante chino iba a construir otro canal para ir del Pacífico al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. La competencia del Canal de Panamá. Así que esto, que tome esta decisión por el Congreso de Estados Unidos y esto es lo que viene, esto es lo que puede suceder. Al mismo tiempo, este mismo Congreso ahora está considerando, ya está escrita en el Senado la resolución donde declara el Senado de Estados Unidos y si lo pasa el Senado y la Cámara también lo aprueba, será el Congreso de Estados Unidos, declaran, por sus pantalones, que el asesino de Khashoggi detrás de todo esto es el príncipe heredero de la corona saudita. ¡Guau! Lo tiraron al medio. ¿Qué? Pero a quien están tirando al medio no es el príncipe, es a Trump. Los republicanos en el Senado ya están medio hartos del presidente Trump. Eso es lo último que le faltara. Como no pueden hacerlo, no le pueden hacer frente políticamente en Estados Unidos. Le van a causar problemas de otra naturaleza. En otro lado. Bueno, problemas de otra naturaleza se le están causando a Google. Estamos presentando en la foto, Carlos, el presidente de Google. Déjame ver si es específicamente el presidente o el título de él. Dice el CEO Sundar Pichai. Sundar Pichai en el día de hoy refutó las alegaciones de que Google había intervenido a favor del voto demócrata hacia los latinos y que había alterado su plataforma. De hecho, va a una mujer de nombre Eliana Murillo. Se le sacó varias cartas, varios correos electrónicos que había compartido esta mujer. Eliana Murillo, la directora de Google del área multicultural de Mercadeo. Ella había tenido una iniciativa junto a Univision y a otras organizaciones para conseguir votos latinos. Ya tú sabes, estaban empujando hacia el lado demócrata. En un correo electrónico de Eliana Murillo, ella dijo que sería desastroso que los demócratas no ganaran. Dijo en un correo electrónico. Estamos empujando a sacar el voto latino porque nuestro futuro está en juego. Decía ella en el correo electrónico, sería devastador para nuestra democracia y los latinos que no salgan a votar. ¿Qué pasa? Dice hoy el presidente, el CEO de Google, nosotros como compañía no tuvimos ningún esfuerzo para empujar los votos a favor de ningún grupo demográfico en particular. Eso sería contra nuestros directores. Participamos, o contra nuestros principios, participamos en el proceso cívico de materia no partidista, dijo Pichay. Entonces ella lo inventó, dijo, nada, ella no hizo nada el día de las elecciones. Ella escribió ese correo electrónico, le preguntó, y no es cierto. Y apuntó Pichay, estoy feliz de hacer, estaría feliz de hacer seguimiento a este correo electrónico, pero no puedo estar envuelto en las actividades propias de los empleados. O sea, en otras palabras, diciendo que esto era una actividad de ella y que no representaba a Google. Y entonces, ¿lo hizo a través de Google o lo hizo a través de su propio...? Lo hizo a través del correo electrónico de Google, lo hizo identificándose como... O sea, era para despedirla. Lo hizo así. Y claro, ahora él está diciendo, bueno, eso fue en su carácter personal, pero utilizó los recursos de Google y Google ahora se está zapateando y no quiere aceptar la realidad y está negándolo. Pues mira, esto significa problemas futuros para Google. Sobre todo, cuando el presidente se sienta más acosado y acorralado, le va a tirar encima el... el Departamento de Justicia y lo va a hacer el control que tiene del mercado que es monopolístico. Claro. Y Carlos, dentro de todo, a mí yo creo que eso me cansa que las compañías hagan su intervención y después lo nieguen y se queden así y nadie hace nada. Yo creo que... Porque le tienen pánico. Se necesita una persona como el presidente Trump. Y alguna gente dice que está desequilibrado, otro desquiciado y otro desesperado para que tome acción. Vamos a ver lo que va a pasar, pero yo creo que esto es muy importante, lo que tú has señalado, porque tú vienes señalándolo desde hace tiempo, Ray. Sí. Tú hace tiempo me vienes diciendo, oye, cuando yo hago esto, me sale esto primeramente. Sí, yo recuerdo que para las elecciones en Google escribí Donald Trump y todas las noticias que salían eran negativas, no salía, de hecho, se acostumbra en una esquina poner la página oficial de la persona que uno, más o menos un candidato a presidente, y cuando uno escribía lo de Hillary, todo era al revés. Todo era lo bueno, todo era... Entonces, ahí uno empezó a ver y uno dijo, esta gente está teniendo un control. Y esto ahora, dos años después, con todas estas investigaciones, con todos los correos electrónicos que salieron, nos hemos dado cuenta que era correcto que todas estas compañías estaban interviniendo. Yo no pensaba que jamás, que yo iba a estar tan de acuerdo con la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, como ahora, que yo creo que, aunque en un momento estuve en contra porque pensaba que era mucho control del gobierno, lamentablemente, si el gobierno no se mete a controlar esto, los intereses se van a meter a controlar lo que nosotros vamos a ver. Y eso no lo debemos permitir. Bueno, puede ser. ¿Cómo que se llama? Jefe de Google. Pichai. Déjame buscar aquí. Pichai, sí. Sundar Pichai. Sí. Sundar Pichai. Bueno, ahí tú tienes entonces el rey de uno de los países transnacionales que existen en el mundo. Otro de esos países es Amazon. Otro de esos países es Microsoft. Facebook. Otro de esos países es Apple. Otro es Huawei. Estos son países transnacionales que no le responden a nadie. A nadie. Oye, oye, ¿sabes qué? La página número uno en el mundo, la número uno es Google.com. La segunda es Facebook.com. O sea, y como tú dices, son países que no le responden a nadie, que pueden estar sus oficinas en Santa... ¿Cómo se llama este sitio allá en California? Que es bien... En Napa, ¿verdad? El... El Bali ese que sea. Santa Bárbara. Uno de esos... Que es el lugar de las empresas tecnológicas. Sí, 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 sí. Pueden estar allí. Silicon Valley. Exacto. El Silicon Valley. El Silicon Valley, pero... Pero no responden a nadie, como tú dices. Ni al Congreso. Él se paró hoy allí, en el Congreso, a mentir. A decir que los correos electrónicos que mandaba su principal ejecutiva hispana eran en carácter personal. Increíble. Las leyes van a tener que variar y hacer responsables a las corporaciones. Así es. Porque yo te aseguro de que están sumamente bien blindados por las leyes que ellos mismos hicieron que se pasaran. Porque no son ningunos niños, ¿eh? Así es, así es. Bueno, vamos a ver, Carlos. Ya llegamos a la parte final del análisis en el día de hoy. Te agradezco siempre toda la visión que nos das de lo que está pasando en el mundo. Ray, lo único que no hemos hablado es periodistas. ¿Quién es el hombre o la mujer del año para Time Magazine? Ah, espérate. Déjame buscar eso. Eso yo no lo tengo. Eso yo no lo tengo. Déjame buscar Time Magazine. ¿Ya la seleccionaron o lo seleccionaron o no? Los periodistas se han desaparecido. Por supuesto, se refiere a Cacho y todos los que están nacionalmente. Pero, ahí tenemos nosotros que incluir, en la primera semana de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, mataron a dos periodistas en México. México es uno de los países más peligrosos para periodistas. Claro, pero nosotros nos enfocamos en el del príncipe árabe. Por eso es, y yo lo quiero señalar, la labor que tiene el presidente es sumamente difícil. Y el único otro elemento que mañana hablaremos con más detalle es qué va a pasar en Gran Bretaña, en el Reino Unido, porque la primera ministra decidió que no lleva a votación lo que contrató con los gobiernos europeos. ¿Por qué? No tiene los votos. No hay tiempo para otra votación, otro referéndum sobre Brexit. requiere 22 semanas y esta es una decisión que tiene que tomarse rápidamente. ¿Y qué pasará ahí, Carlos? Una de las posibilidades es que haya un voto de no confianza a la primera ministra que pierda ella el control del gobierno de su partido y que se erija y que se nombre a otro primer ministro, ya sea de su propio partido o del partido laborista que se va a encontrar con la misma situación. Que me imagino que nadie querrá, están como los del jefe de gabinete de Trump, nadie quiere eso. Bueno, todo el mundo quiere ser primer ministro, pero ahora se han dado cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de negociar ni de renegociar con Europa. En las reuniones de hoy de la primera ministra con el presidente del Consejo Europeo, lo que sí ella le pudo sacar es, dijo, no vamos a renegociar, puede que podamos hacer algunos ajustes sobre el camino, pero no vamos a renegociar. No, renegocio. Ella puso para el 21 de enero, la próxima votación va a tratar de conseguir los votos, si no los consigue, si no los consigue, se va a Gran Bretaña de el mercado común sin un acuerdo lo cual sería desastroso para los mercados internacionales. Más para los mercados internacionales o más para Gran Bretaña? Para Gran Bretaña, pero lo que nos importaría a nosotros son los mercados internacionales. Ok. Porque a través del Londres pasa mucho de todos los seguros del mundo. Londres es un centro de finanza internacional. Y si se cae eso, mucha gente se puede quedar sin cobertura de seguro. Pudiéramos encontrarnos en una situación sumamente difícil. Claro, o compañías que no podrían negociar porque no tienen acuerdos con nosotros. Precisamente lo que se llama el reaseguro es uno de los negocios principales que tiene Gran Bretaña. Claro, entonces muchas compañías quedarían sin la cobertura del reaseguro y tendrían que asumir ese riesgo ellos mismos. Esto es una de las posibilidades. Algo van a encontrar porque hay tanto y tanto dinero que algún ajuste va a pero esto es lo que se está jugando allá y lo estaremos viendo durante la próxima semana vamos adelante oye ya hay cuatro millones de peregrinos al frente de la Basílica de la Guadalupe que mañana el 12 es el día de la Guadalupe cuatro millones esperan siete millones de peregrinos en Ciudad de México para que van a rendirle culto a la Virgen de la Guadalupe siete millones adicionales a una ciudad que tiene veintipico de millones no se sabe cuán la exacto deben de estar todos los hoteles llenos más la gente durmiendo en las calles la gente está durmiendo en las calles así es bueno vamos a estar pendientes de esa noticia también gracias carlos por el análisis claro que si ahí estaba carlos chardón con nosotros en vivo a través de noticias generación news las voces que te traen las noticias